Te va a quedar sin cabeza Y yo me voy con ella ¡Hostias! Vaya pena, chaval Pero se supone que han mejorado algo Lo que es la estabilidad del juego Y el rendimiento Así que vamos a hacer unas cuantas misiones Mira, lo que voy a hacer primero es Liberar esta zona Ya que la tengo delante Vale, hay que liberar esta zona Vale, hay que cargarse eso ¡Ah, toma por culo! ¡Hostia! Que están los tíos ahí y no me han visto Menos mal A ver, aquí tengo que Quitar dos carteles La camisaría, el depósito de gasolina El generador La antena de satélite Dos, tres, tres altavoces Y una estatua No he visto la estatua ¡Ah, la estatua está ahí, tío! Vamos primero a la estatua Para allá van a encontrar los cabrones Baja, tío Ahí No puedo reventar esto Como no A ver No Hemos perdido el contacto visual Dispersaos y buscad Voy a ponerle varias A ver si puedo darle una hostia en la cara A ver ¡Brutal! Madre mía Mira, ahí está el otro Que voy a cargármelo Los otros altavoces Perdónenme A tomar por culo Vale Y ahora tengo que ir a la comisaría Hostia Aquí puedo armarla Que te cagas, ¿no? Cojo un barrilito de estos Y lo tiro Contra Esto Despacito Y a toda la hostia Puta mierda Pues voy a traer este a saco Vaya tela, chaval Mira, ahí veo un cartel Que tengo que cargarme Uno menos Vale, tengo que entrar aquí Buenas, guapos No, toma por culo Eso también me lo tengo que cargar No sé si puedo engancharlo No, pero si cojo esto Y lo pongo Joder Esto del control con el mando Es una mierda Brutal Y ahora me falta el generador ¡Wow! Me están disparando Me falta el generador Que no sé dónde está A tu casa A tu casa Ah, eso es el generador Ahí está ¡Eh, puño! Me han tirado Spider-Man A ver, necesito Voy a abrir aquello de allí Para que me ayuden Va a ser más rápido Vale Ayúdenme, weiss Madre mía Es súper complicado Disparar con el ratón Digo, con el Con el mando Voy a tener que jugar con Teclado y ratón Ahora cuando me pase esta misión Jugaré con Teclado y ratón ¿Esto no ha explotado aún? Tío, me lo tiro mal, tío ¿What, what, what, what? Seguí disparando ¡Wow! ¿Cómo ha volado ese? Eh Vamos Vale, vaya vuelta Ah, esto son las celdas Vale, vale, vale Vamos a esta de arriba Vale, comisaría jodida Vale, ahí se queda el coche ¿Qué pasa ahí, tío? Están follando o algo Fuck Iniciando protocolo de búsqueda Encontrad al objetivo Cuanto antes Ahí está el cartel Unidades Encontrad al rebelde Perseguidlo Vale, ahora solo tengo que izar La bandera Que está ahí ¿En serio nos ha metido una hostia aquí? Izando la bandera Ya hemos liberado este pueblo ¡Bimba! Ten, 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 ten Uno de seis asentamientos liberados Las ciudades de una y una ¡Oh, qué bonito! Vale, esta es la misión Que quiero hacer Así que vamos para allá Tengo buenas noticias amigos La ciudad de Alba ha sido liberada Rico y los rebeldes han roto una lanza por la libertad La revolución continúa Vale, estamos llegando aquí Hay que liberar esta zona también A los huevos Pégate en los huevos Vaya tela Nada, no puedo Pues la cago Te va a quedar sin cabeza Y yo me voy con ella ¡Hostias! Estás atacando al objetivo Todas las unidades a estas coordenadas Vale, a ver Vale, me está costando hacerme otra vez con los controles Pero bueno A ver Tengo que tirar estas cosas Uno Dos Coño, que se ha partido el muro, tío ¿Este fuego? ¿Qué? Vale, vamos a ir para allá Uy, eso también me gustaría Qué manito que explote Hostias, hostias Esto cae ¿Qué cae? ¿Qué hipo, coño? La que armao Vale, ya he petado eso ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, my God! Sal de aquí Recibido Se acercan refuerzos Otro menos ¿Qué hace un civil ahí? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué hacen la gente aquí, tío? No lo entiendo Mucho mejor con esto Para disparar, tío Más que con el Sube aquí, sube aquí A ver, aquí necesito Celda de prisión Tengo que hackear dos Una, hackea, hackea, hackea Esto está hackeado Wow, ya se está jodiendo el juego Ya se está jodiendo el juego, tío Qué basura Esto que va lento No es que El juego sea así Es que Se le está yendo la olla al juego No está bien optimizado aún ¡Ey! ¡Coño! Es difícil apuntar con Estas caídas de frames Que te cagas Estamos enviando apoyo terrestre A la ubicación Perfecto Vale, aquí se supone Que tendría que Le baja un poco La calidad gráfica Porque si no Esto sería Injugable ¿Qué? Hay que petar una Furoneta de propaganda Resmuerzos en camino a la posición Eliminad al objetivo ahora Relatarme el vehículo para ello Es que quiero Destrozar todo Imagino que sí Será para arriba Vale, necesito saber Dónde está Autorizando un pelotón De élite En la ubicación El otro cartel Fuck Ups ¿Dónde está el otro cartel? Ahí Tengo que cargarme El camión De publicidad Este No sé dónde Es ese, ¿verdad? Seguro ¡Vamos, gira! Ahí está Tiene mala pinta Mirá hacia arriba Mirá hacia arriba Mirá hacia arriba Más por culo El helicóptero Se acercan tanques A la posición Tanques ¿Qué cojones? Enviando apoyo aéreo A la ubicación Unidades Encontrada al rebelde Perseguidlo Creo que lo he conseguido Creo que lo he conseguido Vale, ya tenemos Otro pueblo Liberado Tur por vía Campania Carrera por la Mantuina Esta ciudad Pertenece al pueblo De nuevo ¿What? Vale, creo que es la misión Una de las misiones principales Que es un científico Que se quiere Ir ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me oculto? ¿A simple vista? ¿Te gusta? Prueba con más hit Y menos hop Hay muchos vehículos Militares Creo que me llevaré uno ¿Listo? ¿Quieres que vaya? No sería frigo y compañía Sin Mario Frico Sí Roba un vehículo militar Algo blindado Quizá Pero no un avión Ni un helicóptero Todavía estoy mareado De tanto movimiento ¿Vale? Y nada de tanques Joder Tengo claustrofobia Era lo primero que se me iba a pasar por la cabeza Coger un tanque Vale Llévale un vehículo Llamar y un vehículo militar Pues aquel de allí ¿What? Cuidado que se atropella a todos ¿Qué ha pasado ahí? Me gusta esto Tiene por su blindaje Pero me quedé por la comodidad De los asientos de piel sintética ¿Lo disparo yo? No Han descubierto mi intento de deserción Necesito mi equipo de seguridad Transmito mi ubicación Dimat dijo que este tipo es valioso No dejemos que muera Vale ¿Sabes por qué quiere desertar? A nadie le gusta trabajar para D-Rabello Y Dimat dice que prometió darle Cinco dólares americanos Cinco millones Disparas o disparas tío ¿Hola? Coño disparas tío ¿What? Soy el doctor Sino Antiticara Del cuerpo de Bavarium De T-Rabello ¿Qué es Freddy Krueger? Debo llegar hasta la resistencia armada Deseo Deseo desertar ¿Sois mi Mi escolta? Su escolta Soy Rico Rodríguez Este es Mario Frigo Buen día Mario A por el coche Sino ¿Sabes pilotar un helicóptero? Sí ¿Debo hacerlo? Bien Así tendrán dos objetivos a los que disparar ¿Objetivos? Claro que sí Mi socia Dimat Prometió que me ayudaríais a escapar a Estados Unidos Necesito Una casa individual de lujo en Tengo una contraoferta No mueres ¿What? ¿Dónde están? Joder Vale, ha volcado Entonces eres científico ¿Qué estudias? Estudio el Bavario Pero El general Solo quiere que sus científicos creen armas Me ha torturado Y ha matado a algunos De mis colegas Así que Debo desertar Vale, no Sigue, no Y te sacaremos de aquí enseguida Dios ¿What? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Ha sido un tío disparado? Rueda la mierda ¿Dónde está? ¿What? ¿Un qué? Si no No te acerques mucho Hasta que me lo cargue Date prisa Rico Los refuerzos No andan lejos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vo, voy, 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 voy! ¡Venga! ¡Vo, voy, 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 voy Estás a salvo Pero cuidado con otro sano ¿Qué tal, Rico? ¿Te diviertes? Fuck No vamos a lograrlo No te preocupes, Doc Yo me encargo Y Rico también está aquí ¡Van a matarme! ¡Las hemos pasado peores! ¡Eso me recomporta! Vamos ¿Qué pasa? ¿No tengo otro arma o qué? No ¡Me da miedo, motorista! Ahí os quedáis ¡Atención! ¡Tenemos otro Sam! ¡A tu casa! Otro Sam Fuck ¡Date prisa, Rico! ¡Los refuerzos no andan lejos! ¡Sin munición! ¡Cojonudo! Que aquí me explique cómo Coño Vamos a Pasarnos Esto sin munición ¿No puedo entrar ahí? Pues sin munición What the fuck ¿Sabes qué te digo? Lo único que puedo hacer es ¿Qué tal, Rico? ¿Te diviertes? Ahí os quedáis Pringados Rico, manténlos alejados Esta cosa está para el arrastre Ahí os quedáis Ahí viene el otro Con los ganchos ¡Mierda! ¿En serio puede? Estamos aquí, Rico Ayúdanos a liquidar al resto de tropas de Virravelo A ver si puedo, ¿sabes? Porque... Gira, 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 gira ¿Dónde están? Sube la cámara Ahí Están los otros Vale, por ahí viene uno Hostia, soy un tanque, tío ¡Bomba! Que necesitamos más Ah, disipa la alerta Hicieron promesas muy específicas Riquezas y... Tierras Podemos devolverte al general Dirravelo, si quieres Vale, como habéis visto El juego sigue yendo un poquito mal ¿Vale? Hay veces que me va Fijaros, hay veces que va Como súper lento Y le he tenido que bajar La calidad gráfica Fijaros como lo tengo Bajo, medio, bajo, bajo Porque hay momentos que iba mejor Que en normal Pero... Hasta que no saquen un update Con un rendimiento mejor Esto va a ser casi injugable Cada update que saquen Intentaré por lo menos A ver si va mejorando el juego Y puedo jugar Porque la verdad es que Me gusta mucho el juego Pero no se puede jugar Una mierda Solo hay... ¡Águila! Que águila ni que mierda Rico, no tiene gracia Ay, 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 estás un besico Así que voy a dejar el vídeo por aquí A ver si arreglan pronto esto ya Porque quiero jugar y... Y ver cómo continúa la historia Y hacer animaladas Como coger esto Ponerlo en helicóptero y... Creo que me voy a bajar un poquito ¡Oh my god! ¡Holo! Miro la cola Y hacer cosas como esta Pero a gran escala Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¿Qué coge el coche? En el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!